El comisionado general Jaime Banegas, inspector general de la institución policial, presentó la jornada deportiva 40 aniversario de la Policía Nacional, que se realizará entre el 22 de agosto al 20 de diciembre del año 2019. La finalidad es motivar a los policías hacia el desarrollo del deporte, la preparación física, la salud física y mental, y compartir nuestra alegría de esta conmemoración, de este magno evento, que es de mucha alegría para nosotros los policías. Durante esta jornada participarán 4.726 atletas de todo el país, quienes integrarán los 577 equipos que competirán en las 13 disciplinas deportivas a disputar. En saludo al 40 aniversario de fundación de la Policía Nacional en el Departamento de León, más de 7.000 personas, entre alumnos que integran las brigadas reguladoras estudiantiles de tránsito, maestros, personal de salud y población leonesa, junto a las autoridades policiales y municipales, participaron en el lanzamiento de la 11ª Jornada de Educación Vial Salvando Vidas. Durante esta jornada, en la primera capital de la Revolución, se realizó una marcha por sus diferentes calles y un acto central en el que hubo declamaciones, bailes, coplas y músicas alusivas a la educación vial. La Policía Nacional informó la captura de José Leonel Alvarado Pérez y Agner Josué Somarriba Bordas, a quienes se les incautó 646 kilos con 822 gramos de cocaína, fusilaca y 31 proyectiles en el municipio del Viejo, departamento de Chinandega. De igual manera, durante la última semana, la institución policial capturó a 44 delincuentes que se dedicaban a cometer diversos delitos. Entre ellos se destaca uno por asesinato, tres por homicidio y 31 por robo con intimidación. Como resultado de las detenciones, fueron ocupadas 18 armas de fuego, 2.035 plantas y 865 libras de marihuana, cinco motocicletas y un automóvil. La Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional informó la ocurrencia de 622 accidentes de tránsito, que dejaron cuantiosos daños materiales, 31 personas lesionadas y 7 fallecidas. En el reporte también se señala que esta dirección continúa manteniendo la regulación operativa en más de mil puntos en todo el país.